Los camaleones son una familia de pequeños sauropsidos, reptiles, escamosos. Existen cerca de 161 especies de camaleones, la mayor parte de ellas en África al sur del Sáhara. En América, se llama a menudo camaleones a lagartos de la familia de los anoles, que no guardan ningún parentesco especial con los verdaderos camaleones. Son famosos por su habilidad de cambiar de color según las circunstancias, por su lengua rápida y alargada, y por sus ojos, que pueden ser movidos independientemente el uno del otro. El grupo es bastante antiguo, ya que se conocen fósiles de camaleón procedentes del Paleoceno. La familia está emparentada con la de los agamidos. Los camaleones varían grandemente en tamaño. Desde los pequeños camaleones de la familia Broquesia, los cuales tienen desde 2,9 centímetros de largo Broquesia micrasta, los grandes de 80 centímetros Calumna parsonii, la especie más pequeña, vive en la isla de Nocibe en Madagascar. Es Broquesia mínima y en su fase adulta difícilmente supera el centímetro y medio. Muchos de ellos tienen adornos en la cabeza o en la cara como protuberancias nasales e incluso cuernos como en el caso de Trioceros haxoní o largas crestas en la parte superior de la cabeza como Chamaleo caldiptratus. Muchas especies presentan dimorfismo sexual y los machos suelen estar más adornados que sus pares femeninas. Las características principales que son compartidas por toda la familia son la estructura de sus patas, los ojos, la falta de oído y la lengua. Aunque no tengan oído externo, son capaces de detectar vibraciones y sonidos de baja frecuencia, de unos 200 Hz. La familia tiene cada pata dividida en dos dedos principales con un suave recubrimiento al centro. Estos dedos están equipados con fuertes garras que le dan tracción para trepar en troncos y ramas. Algo interesante en los Chamaleones es que ellos tienen dos garras en la parte exterior y tres en la parte interior en las patas delanteras. En cambio...